Señores, qué placer encontrarse con viejos amigos y con grandes glorias del arte a nivel tropical. No, pero qué pasa. Eso es otra cosa. José Alberto el Canario, mi hermano, ¿cómo te sientes? Bien, mejor de verte a ti, encantadísimo de estar en Lorenz y en estos prestigiosos premios. Me siento muy contento, muy agradecido de ser invitado y de venir a compartir con tanta gente linda. Nuestros latinos se anotan otros honrón. Eso es así, eso es así. Háblanos un poquito, aunque sea breve ahí de tu carrera, ¿cómo estamos? Seguimos trabajando, seguimos cantando, seguimos viajando mucho. Seguimos, ¿qué te puedo decir? Disfrutando de la vida, sintiéndolo bien. Cada día me siento más joven. Eso es así. Celebrando 30 años de carrera. Un disco nuevo que viene por ahí. ¿Qué más te puedo decir? Me pinté el pelo anoche. ¿Cómo me quedó el tinte? Yo creo que eso es natural, yo creo que eso es natural. Este hombre no es igual que yo, a este hombre no le sale una cana. Yo no sé cuándo es que te lo pinta. Yo no sé qué no te lo pinta, te voy a regalar el tinte. Just Romance Jet Black, number five. Te voy a regalar un tinte. Oye, canario, el video musical, yo lo espero en Más TV. No, no, señores. Te voy a estar más elegante, el entrevistador te va a dar más elegante que el artista. Oye, 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 ese swing, señores, como decimos nosotros, ese swing de este artista, Francisco Céspedes. Bueno, fíjate que ahorita te dimos una bienvenida en la alfombra rosada y ahora pues... ¿Era rosada? Era rosada la alfombra, tú sabes que se acostumbra a que sea roja, pero ahora las están variando. Y no somos sospechosos después de la rosada. No, 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 no hay nada, no hay nada de pluma ni nada de eso, olvídate. No, si no, no hay problema. Si no, no hay problema. Yo después de las seis de la mañana no sé qué hago. Oye, qué bien. Francisco, me late preguntarte algo. Dígame usted. Fuera de lo que es el arte, pero como persona, como ser humano, como latinoamericano y como cubano que eres. Lo que está pasando después de este huracán hay con Cuba. La revolución que hay porque el gobierno de Cuba no permite que se lleven las ayudas. Es terrible, es terrible. Siempre cuando se empieza a pensar por encima de la necesidad real del ser humano en política, realmente yo cuestiono la humanidad de las personas que se dedican a esto, ¿te das cuenta? Y en todos los lugares, allá en Cuba realmente, bueno, el gobierno que haya, que realmente como se va a negar en nombre de un bloqueo histórico, económico, una ayuda que puede llegar para aliviarle la vida, ¿eh? A muchas personas, hombres, mujeres, viejos, niños que no tienen, actualmente no tienen ni techo donde dormir. Y también, pero de los otros lugares, lo que hacen el juego político del otro lado también, ¿eh? Del lado de acá, diciendo también, también están cuestionando a ver cómo llega, porque si llega por aquí, que si llega por allá. O sea, lo que se debería hacer es mandar la ayuda, mandar la ayuda allá. Que le llegue la ayuda y la ayuda le va a llegar a la gente necesitada. Bueno, ¿qué tiempo hace que tú saliste de Cuba? Yo hace, yo salí en una gira, una gira larga ahí que me ha durado 18 años. Oye, y te está yendo bien, ¿eh? Porque yo no me he ido de ningún lado nunca, porque mi corazón y mi alma están ahí, siempre. Y pensando en ellos, pensando en mi gente, tengo familia, tengo muchos amigos, además, los paisanos míos, donde quiera que se encuentren, siempre van a estar, van a tener una defensa de parte mía, y que Cuba es mi corazón y es mi palma. Eso es así, eso es así, así debe ser. Yo creo que todos los latinos y los inmigrantes en su mayoría tenemos esa característica de que salimos, pero siempre estamos pensando en nuestro lar nativo.